hola a todos y todas estamos aquí con la corderita blanca estamos luchando por ella estamos intentando que tome biberón sin tomar biberón porque le está provocando tos y neumonía entonces bueno aquí está la pequeña está la pequeñita está bastante más animada que ayer blanca corre un poquito a que te vea que voy a cambiar la cámara un segundo blanca blanca bueno está exploradora del mundo blanquita la senta muy bien al suero el problema es que cada vez que le damos vive si tienes hambre se ahogaba porque tiene mucha neumonía y muchos mocos entonces le hemos enseñado esta mañana a beber leche un cacito y mucho mejor con el cazo aunque le cuesta un poco le cuesta un poquito blanca pues ahora mismo tiene un día y medio de vida es muy débil porque no ha tomado calostro los corderitos cuando nacen pues necesitan la primera leche de su madre que es la que tiene todas las defensas y todo lo que necesitan para vivir pero bueno aquí han llegado muchos corderitos muy mal y con cuidado se ha dormido esta noche con ella no nos hemos despegado un segundo así que tiene que salir adelante algunos de vosotros nos habéis dicho que el pastor la estará buscando por desgracia en los santuarios ya sabemos que los animales que no son rentables como blanca luego se abandonan para que se mueran porque porque no se van a gastar un euro en ellos no se van a gastar blanca pues ayer tuvimos que llamar a su veterinaria de urgencias hemos estado toda la noche con ella y para un pastor una oveja es algo que le va a dar corderos para mirar al matadero y si le lleva mucho trabajo pues los abandona la calle que se mueran solos siquiera les da una muerte digna y blanca pues seguramente es un bebé ayer hablando con vea la veterinaria pues un poquito prematura no sus pulmones y todo pues no se han podido formar muy bien muy pequeñita pesa sólo dos kilos y pues para un pastor no tiene valor pero aquí su valor es incontable es infinito es infinito como los besos y ahora vamos a ver si quiere comer está un poco tonquita ese es un platito y nada le estamos enseñando antes ha comido el plato ahora se está haciendo ahí un poco la la complicada pero en realidad dónde vas no te metas por debajo de la mesa blanca mira mira blanca oh muy bien blanquita corre blanquita corre 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 ven aquí a decirle a la gente ven ay que se ha puesto tímida no seas tímida blanca que guapa que es preciosa pues nada vamos a seguir con ella y nos despedimos de todos nosotros y esperamos que poquito a poquito como hoy porque aún está muy débil bañamos todos los días un poquito mejor también sigue con el suero está con un antibiótico intravenoso otras veces al día así que todo tiene que salir bien y adiós adiós gracias por todo adiós y muchas gracias gracias